¿Has sentido discriminación por ser garipo? Algunas veces, algunas veces. ¿En cuándo? Ah, cuando, digamos, como he estado viajando, cosas así, hay quienes te señalan por ser moreno, negro, cosas así, ¿me entendés? O sea, tal vez le dan preferencia a otra persona porque vos sos moreno, ¿Ya me entendés? ¿Has sentido eso en el trabajo, negro? En el trabajo, no. ¿Te han preferido a otro trabajador que a vos sos negro? Ah, sí, 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 eso sí. Eso sí, han preferido a otras personas, es cierto, sí. Ajá, pero en otros trabajos, no en este, no en este porque en este sí. ¿En vida general? Ajá, en vida general, sí, negro. Ajá. En la escuela no, me trataban como, como uno más. Ajá, de todo, le daban reglazos a mí, le daban reglazos a los otros, así. Eh, mis compañeros, sí. O sea, vos sabés cómo es el asunto de que llegas a la escuela y el negro y esto y así va. Ajá. Ajá, pero es algo que, como te diría, prácticamente lo tenemos que resistir porque, ni modo, ¿para dónde? Casi todo, tienes que acostumbrarte porque en todo lado es así, no solamente aquí. Ajá, para nadie es secreto el alto índice, el alto índice, perdón, de discriminación y de racismo que ha vivido el pueblo de Guatemala, a pesar de que nuestro país es un pueblo netamente indígena, porque la mayor parte de la población de nuestro país es indígena. Ajá, sin embargo, sí está muy marcado, ¿verdad?, el racismo y discriminación. Por eso es que actualmente también el Estado se ha preocupado por crear instituciones y organizaciones que velen a favor de los pueblos indígenas, mayas, garífunas, para que no sean violados sus derechos a través de su pertinencia cultural. No creo que el sistema escolar sea un problema con eso. Ajá. Bueno, no sé cómo estará ahora, pero en el tiempo que yo estudié, las maestras nunca me hicieron sentir mal con, digamos, por ser garífuna o por hablar garífuna. Prácticamente ellas me decían, ¿sabes, garífuna? Y cosas así. Ajá, pero son prácticamente los compañeros, pero como uno es niño, y el niño así es. Ajá, uno cuando está niño le cae mal y uno quisiera, digamos, golpearlos o cosas así. Ajá, pero ajá, pero ajá, que te dicen mono, cara de civio, cosas así, pero ajá, pero es prácticamente algo que es así. No, mi maestra no escuchaba. Eso era cuando ya estábamos en recreo o salimos de clases, cosas así. Es que creo, creo que el problema no eran las maestras, el problema son los papás. Ajá, porque hay gente, hay gente grande que te dicen negro, que te maltratan así en frente de niños. Entonces dicen los niños, es correcto. Ajá, y digamos, hay mamás que lo miran, hay mamás que lo miran tal vez, o papás mismos que lo miran y no le dicen nada. Y cuando le dicen a otro niño negro, no le dicen nada, y ahí es cuando viene esa raíz de la discriminación. Para ellos es normal. En algunas, no estoy diciendo todo, pero estoy diciendo en algunas. Ahora hay gente que vienen y les dicen así, y les enseñan a sus niños que hay que respetar, que son igualdad. O sea, vienen y se hacen amigos de un morenito y juegan y todo, pero ellos saben desde que niños es un respeto. Ajá, pero hay otras familias de que no, nada de eso. Por ejemplo, la discriminación, digamos, más o menos. No hacerle caso a la gente. ¿En qué? ¿De niños? No, esa es mi opinión. No se puede cambiar, porque de todos modos, para mí no es hacerle caso a la gente. Y seguir siempre como Dios quiera, como Dios mande, porque uno tiene que estar como se sienta bien, no como la gente quiera. Esa es mi opinión. Entonces, cada quien que viva su vida como quiera. Sí y no, porque yo creo que muchos de nosotros casi no tenemos contacto con otros grupos. Yo fui uno de los morenos que llegó al nivel internacional en Guatemala y yo vivía algunas, muchas veces. Me persiguieron algunos reporteros, algunos directivos. A consecuencia, no fui a las Olimpiadas, yo creo que pueden haber logrado una medalla de las Olimpiadas. Pero yo creo que ambos grupos tienen que aprender uno al otro, porque nosotros dependemos de ellos, o sea, de los ladinos, de otras culturas, o sea, no están sobreviviendo. Para sobrevivir necesitamos incorporarnos también a la cultura ladina, porque ellos son los que tienen lo que llamamos las instituciones. Garipto no tienen universidad, no tienen colegios, o sea, el sistema en sí es de un grupo y ellos es el grupo positivo. Y depende ellos de seguir abriendo la puerta, darnos empleo para que nosotros estudiemos y también contribuir a la mayoría, o sea, del pueblo. Así nos ayudamos y también, en mi caso, por ejemplo, trato de ayudar un poco, pero también soy parte ya de la cultura guatemalteca. O sea, que prácticamente como que el ladino tiene que acostumbrarse a que lo traten mal. Es que no lo traten mal, sino que tienes que acostumbrarte, acoplarte al estado en que estás y te dicen negro. O te dicen tonto, no te vas a rebajar con él, ¿me entiendes? Sino que es algo de que por sí ya está. Si tuvieras que pelear por las veces que te dicen negro. Ay, Dios, ya estuviera. O sea, que el sistema de discriminación en Guatemala es grande. Es algo grande, es algo grande. Si tuvieras que pelearme con los buceros, que tal vez me dijeron, mirad negro, vas a pagar tu pasaje, o entré, o cosas así. Ay, Dios, ya te hubiera muerto. No, es que prácticamente no es el respeto que falta. Una vez me contaste que viviste en una casa con tu mamá, que tu mamá hacía el oficio ahí en la casa. Que había un muchacho que siguió con vos en México. Ah, sí, Wilmer, ajá. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, esos son racistas, ellos son racistas. Ajá. ¿Qué pasó? No, ¿para qué? No, no, ajá, pero sí, ellos son racistas, son racistas prácticamente. ¿Decilo? No, no, eso no, Moreno. Ajá. El hombre no. Ajá, no, hombre. Ajá, pero sí, el racismo. Pero no vas a ver ese video. No, no, yo sé, yo sé, pero no, ¿para qué? ¿Para qué traer eso así, mero? Ajá. Ajá, sí. Pero el racismo es así. Ay, ay, ay. Sí, pero como le digo, esa presión social, por ejemplo, si usted viene de un grupo positivo, que tienen buenas casas, tienen instituciones, tienen carros, tienen educación. Hay otro grupo, ¿verdad?, que no tiene eso. Y ese grupo se ve, aún física, psicológicamente, mejor uno trata de hacer como ellos. Es lo mismo que en los Estados Unidos en aquellos tiempos que los negros se les sabe el pelo, querían hacerse más blanco, en fin. Pero hoy hemos caminado ahora con Barack Obama. Uno llega ya a tener un estatus económico, social, educacional. Él es graduado de la Universidad de Harvard. Uno ya empieza, o sea, el ser humano depende del ambiente donde se críe, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, tengo una nena de 7 años, ya lee, ya escribe, ya maneja la computadora, y ya ella va a un colegio donde hay niños, pues, de una clase social alta. Ella ya no viene con eso, no es el mismo que una niña que venga aquí de hijo de un pescador que no tiene la biblioteca, no tiene ciertas cosas en su casa. Y no es porque ella no puede aparecer, simplemente no tiene los materiales. Entonces, parte de los padres, del gobierno, de las iglesias. O sea, it takes a village, decimos, ¿verdad?, se necesita para crear, ¿sí? Una persona, no importa el color. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, yo soy graduado de la universidad, se me presentó la oportunidad. O sea, la circunstancia no tiene que ver nada con el color. Simplemente cuando uno piensa y uno va luchando y luchando, uno sale adelante. Y como han habido varios personas de aquí de Livingston.